Puede ser que seas tan descarado Yo solo pise el pleno Obligado que estoy loco Andas contando como si solo yo ¿Por qué les tiraría piedras Si tenés pelos que acomodar Viviendo en tu gran mansión Con vistas, creí que sabías Me ayudaron No es que puedo solo hacer todo este caos No fijas que no me ayudaste a conseguir alcohol Y así cada semana, por si no se notó Dicen mejor en equipo, sí que me ayudaron Creíste que de todo me culparía Seguí como si no hiciste nada Ya perdiste el fuego que tú rías Que ya está alcanzando Te crees tan inocente Después de lo que hiciste No me mandó Dios, no sos un ángel Estamos manchados Me ayudaron ¿Crees que puedo solo hacer todo este caos? No fijas que no me ayudaste a conseguir alcohol Y así cada semana, por si no se notó Dicen mejor en equipo, sí que me ayudaron Te adoro Te adoro, rompes un corazón Me culpas a mí, yo te culpo a vos Sabes que es cierto Me ayudaron ¿Crees que puedo solo hacer todo este caos? No fijas que no me ayudaste a conseguir alcohol Y así cada semana, por si no se notó Dicen mejor en equipo, sí que me ayudaron